Música Un sinfín de muertos aquí, en este accidente carretero, en la vía Chiapa de Corzo a Tuxla Gutiérrez. Dentro de la caja hay más cadáveres, es una situación brutal la que se está viviendo aquí. Un puro migrante, se acaba de accidentar aquí en la entrada de la colonia del refugio. Bueno pues, hay menores que lo más doloroso de este accidente de tránsito. Pierden la vida decenas de personas que están en el interior de la caja seca y hacen signos vitales. Y hay muchas más esperando atención médica, hay menores de edad. Eran cerca de las 3.30 de la tarde, cuando un trailer a acceso de velocidad volcó en una curva del tramo carretero Tuxla, Chiapa de Corzo. Se desprendió la parte de la caja y golpeó la base de un puente vehicular. Hay gente que está agonizando, hay gente que está pidiendo ayuda, pero pues no se dan abasto todavía las autoridades. En la caja, el trailer llevaba a 107 migrantes centroamericanos, en su mayoría de Guatemala y El Salvador. 53 murieron y 54 resultaron heridos. Los sobrevivientes informaron que abordaron el trailer en Comitán a la 1 de la tarde. Por la autopista Ocozocoautla, Cozolacaque, llegarían a Veracruz y su destino era Puebla. A lugar, los elementos de rescate tardaron media hora. Ciudadanos y taxistas comenzaron a ayudar en lo que podían. Entonces empezamos a ver la gente, a ayudar a la gente, a sacarlo, somos algo malo, ¿no? ¿Cómo cuánta gente ayudó usted a sacar de esta casa? Como unas 50 gente ayudamos a sacar. El chofer de la unidad huyó. Se desconoce aún quién es el dueño del trailer y cuánto pagaron los migrantes para ser trasladados. Los fallecidos fueron llevados al médico forense. De los heridos, 36 fueron ingresados en diferentes hospitales. 13 reportan muy graves. 18 de los lesionados con golpes leves quedaron bajo resguardo del Instituto Nacional de Migración. Con información de Jael Hirata. A Susana por Milenio. Encuentra la mejor información de Milenio en nuestro canal de YouTube. Suscríbete y activa la campanita.